Música 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 Verde Adentro Música Que suerte tiene Vamos Música 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 Tiene que ser re, no? Música 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 No la toqué Oh Buena Pa' que se desquite puñetas Pa' que se desquite Van a la portería Y me quito mi gol Verde se fue No se desquite No, Barrel. No sé quién me chocó, pero era de mi equipo. A mí. Me chocaron y te choqué. No sé, yo tengo otros datos. 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 Ganar es ganar. Exactamente. Ganamos. Ganamos. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.